Carmen Salinas tenía una gran pasión por el teatro, la más conocida, su obra aventurera. Esta obra inició en 1997 y tuvo grandes éxitos. Su primera aventurera fue Edith González, quien se consolidó como la mejor aventurera. Luego, siguieron varias actrices protagonizando al personaje principal de esta conocida obra, tal como lo fue Ninel Conde, quien fue una de las favoritas de Carmelita. Luego, la obra contó con la fallecida actriz Lorena Rojas. Esta brilló en su papel principal de aventurera. La obra de teatro tuvo una gira dentro y fuera de Estados Unidos, pero fue Araceli Arámbula, la aventurera, que tuvo la dicha de hacer una gira con más de 20 fechas por todo Estados Unidos. Maribel Guardia fue una de las actrices que se convirtió en una de las más conocidas aventureras. Con sus representaciones en Teatros de México, todas las aventureras de Carmen Salinas marcaron la historia de la obra. Muchas son las que formaron parte de esta gran obra teatral que pertenece a la cultura mexicana. Descansa en paz, Carmen Salinas.